Fran Más Televisión Con todos vosotros, Mónica Rodríguez ¡Vamos al cartón! ¡Vamos, Mónica Rodríguez! ¿Cómo estás la juventud de aquí delante? ¡Sí! Quiero deciros que es la primera vez que hacemos una fiesta de 40 principales La fiesta de 40 principales Madrid Sur en Alcorcón ¡Un fuerte aplauso para la Ayuntamiento de Alcorcón! Y en especial para su concejalía Porque han hecho un gran esfuerzo para que todos vosotros Como veis la plaza está llena de jóvenes Que pueden disfrutar de un montón de actuaciones esta noche Para todos vosotros Han echado a hincapié especialmente en la juventud Porque el Ayuntamiento de Alcorcón y su concejalía con la juventud Esta noche lo vamos a pasar muy bien con artistas como Kana Y también tendremos a otros que se van a ir pasando por aquí Que ya vais a ir viendo quiénes son A ver, a ver por aquí ¿Cuánta gente hay que le guste Kana? A ver No hay buenos gritos Desde aquí desde el escenario es que no se oye casi nadie A ver Que se note que todos los que estáis aquí lleváis todo el día en esta plaza A ver Así lo va oyendo y así lo hace y se da prisa, ¿no? Bueno, en esta noche vamos a tener sorpresas muy especiales Como por ejemplo la siguiente actuación De un artista que empezó hace tres añitos, en el año 2012 Y que tiene hoy algo que presentarnos Cruzamos los dedos Es el primer... Es el nuevo trabajo, mejor dicho, de Mirko Que nos presenta hoy su videoclip con ese primer single Que se llama Flor de primavera Un fuerte aplauso para Mirko Bueno, ¿cómo estamos? Alcorcón Buenas noches Vamos a cantar hoy un poquito, ¿sí o no? Sí Eso es Vámonos Vamos Veamos Veamos Vamos 9 años de pirata, arrasó por los casinos, el cuchillo entre los dientes y ahora revan el retiro. Se movía en distancias cortas, te llevaba en un descuido, porque nunca le faltaba un rojo a un descosido. Y ahora, mi calamidad ha pasado, ha pasado más de 40 años. No consigue de esperar, ahora nada le ha esperado, nada le puede matar. Mi chonero nunca muere, siempre le hagan que resucitar. Y se gastaba el dinero en detalles femeninos. No mas sacraba todo aquel que encontraba en su camino. Y practicaba varias lenguas, tenía más de seis sentidos. Y enviaba las facturas, con las que se le recibo. Y ahora, mi calamidad ha pasado, ha pasado más de 40 años. No consigue de esperar, ahora nada le ha esperado, nada le puede matar. Mi chonero nunca muere, siempre le hagan que resucitar. Y se quedó perdido en el desierto, en toda una vida llena de rencor. Y en su corazón, no le hagan que resucitar. Y en su corazón, ya no le queda lento. Tan solo se mueve, por el dolor. Han pasado más de 40 años. No consigue de esperar, ahora nada le ha esperado, nada le puede matar. Dicho malo nunca muere, siempre lograr. Resucitar. 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 Bueno, ¿cómo estamos? Bien. Muy bien, muy animado, sí señor, así me gusta. Bueno, vamos a cantar. Voy a cantar una canción que justamente estrenamos hoy en el videoclip. Es un tema que se llama Pur de Primavera. Y que es el primer single del segundo álbum de Mirko, un álbum que se llama Cruzamos Loteros. Que lo estrenamos el 7 de mayo en Hard Rock Madrid en completo, así que estáis invitados. Y me podéis seguir en Mirko Oficial con CAF y con tan solo una hora en las redes sociales. Y ahí podéis ver todos los conciertos. Es una auténtica placer. Esto se llama Flor de Primavera. Quizás en el momento que buscas lo perdido, el tiempo se disfraza de tu peor enemigo. ¿Será que ya no siento? ¿Será que ya no vivo? Yo estoy pendiente de tu cielo y voy buscando otro cambio. Que me lleve a un lugar casi que vino. Donde no existan tristezas y volvamos a ser niños. Por eso eras un hijo de primavera. Te seguirás siempre a donde tú fueras. Por eso eras, eras siempre la primera. Pero tú no eres la misma y yo no soy el que eras. Quizás fuimos talentos que no nos permitimos meter la quinta marcha en la curva del destino. ¿Será que me arrepiento? ¿Será que me ha doido guardarte en mis recuerdos y olvidarme que te olvido a cada rato? Cuando estoy solo conmigo. Sé que los gordos son cuatro, pero a mí me sale frío. Por eso eras un hijo de primavera. Por eso eras, eras siempre la primera. Pero tú no eres la misma y yo no soy entera. Por eso eras, eras tu mi flor de primavera. Te seguirás siempre a donde tú fueras. Te seguirás siempre a donde tú fueras. Por eso eras, eras siempre la primera. Pero tú no eres la misma y yo no soy entera. Sí, sí, gracias. Hasta siempre. Hasta siempre. Franmas Televisión. Arroba. Franmas TV.